Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video del curso de Javascript desde cero en esta ocasión vamos a ver los operadores y bueno, Javascript nos provee una serie de operadores que nos van a ayudar para construir nuestros algoritmos o nuestros programas, vamos a iniciar explicando lo que son los operadores aritméticos prácticamente estos operadores son los que todos conocemos la suma, la resta, división y la multiplicación y no menos importante otro operador que es el módulo que vamos a explicar como funciona vamos a declarar aquí una variable a y vamos a ponerle unos números aquí por ejemplo va a ser una suma de 10 más 2 para ver que nos trae lo imprimimos esa variable en la consola y pues nos trae el resultado de la suma aquí ya podemos aplicar la resta que sería 8 la división que daría 5 y la multiplicación que daría 20 entonces también existe otro operador bueno este es el módulo que ¿cómo es que funciona el módulo? pues es muy simple nos regresa lo que es el residuo de la división por ejemplo dividir 10 entre 2 pues da 0 el residuo es 0 entonces nos regresa el 0 pero bueno si nosotros por ejemplo ponemos un número que no es divisible entre 2 como el 9 nos va a regresar el residuo que es 1 así es como funciona el módulo y bueno este operador pues es muy común por ejemplo cuando el clásico ejercicio ¿no? de que saca los números pares e impares ah bueno utilizando el módulo puedes comparar si si el número que está ingresando pues es divisible entre 2 ¿no? si no es divisible y te da un residuo pues quiere decir que es impar ¿no? pero si si te regresa un 0 o sea que es completamente divisible pues ya llegarás a la conclusión que es par ese es el módulo así es como funciona y bueno estos operadores se pueden aplicar también de otra forma por ejemplo aquí vamos a borrar esto y vamos a decirle que A valga 10 ¿cómo podemos aplicarlo? también pues podemos hacer esto una especie de acumulación tú a lo mejor ya habrás visto esto este tipo de de sintaxis que es un el signo el operador seguido de un un signo de igual vamos a darle 2 y vamos a ver que nos imprime nos imprime 12 ¿qué quiere decir esto? pues es una abreviatura es prácticamente lo mismo si yo hago esto A es igual a A más 2 es decir A vale 10 y al sumarle bueno aquí ya esto son los 2 A vale 10 y al sumarle 2 pues obviamente me va a dar lo que es 12 ¿no? es una abreviatura como yo te lo decía esto es lo mismo es completamente lo mismo estas dos líneas y bueno este tipo de abreviatura pues se puede aplicar también para los otros operadores ¿no? como la resta la multiplicación 10 por 2 la 20 la división y también el módulo se puede aplicar este tipo de sintaxis entonces hay que tenerlo en cuenta ahora vamos a ver también hay otro por aquí que también se me pasa que es cuando tú por ejemplo pones esto vamos a verlo en la consola vamos a borrar esto por ejemplo cuando tú pones vamos a decir de a que declaremos una variable x que equivalga a 10 ¿no? y ponemos x más más estos dos signos quiere decir que le va a sumar 1 a x en este caso sería 11 si nosotros damos enter nos podemos dar cuenta de que da 10 ¿por qué pasa esto? si tendría que ser 11 pues porque el intérprete de javascript primero lee la variable y después hace el incremento entonces primero imprime y después incrementa pero esto internamente en la memoria pues ya x ya vale 11 de hecho si nosotros la volvemos a imprimir pues nos da 11 también podemos aplicarlo de que primero pongamos el incremento y después le damos la variable en este sentido pues ya te daría de 1 ahorita x vale 11 entonces aquí ya valdría 12 ¿no? al dar enter pues podemos darnos cuentas que automáticamente ya te te da el resultado ¿no? entonces esto es un incremento también podemos aplicarlo con el signo de menos y básicamente pues funciona de la misma forma ¿no? entonces vamos a a estar checando también algunas cosas de aquí muy importantes aquí bueno ponemos aquí decremento incremento ok una de las cosas muy importantes con la suma es de que aquí por ejemplo si yo llegara a hacer esto 5 más 5 entre las comillas simples lo que pasa es de que javascript lo que reconoce aquí es de que tratas de sumar tipos de datos diferentes javascript no es un lenguaje fuertemente tipado por ende te permite hacer este tipo de cosas ¿qué es el resultado de esto? pues es una concatenación o sea javascript para concatenar utiliza el signo de más pero si javascript detecta que son del mismo tipo por ejemplo que son numéricos los dos pues obviamente va a ser la suma pero si yo lo pusiera con distinto tipo pues me daría lo que es la no sé obviamente 5 más 5 no es 55 me da la concatenación entre juntar 5 y 5 entonces es por eso que da este resultado hay que tener muy en cuenta eso porque luego muchos de los errores suceden por eso vamos a pasar al siguiente operador que son los operadores de comparación ¿cuáles son los operadores de comparación? pues mayor que el menor que el mayor o igual el menor o igual también tenemos aquí el de el no es igual que este es un signo de exclamación de cierre más el el signo de igual pero aquí bueno como yo lo tengo configurado de esta manera mi editor pues me pone este signo es lo mismo no es igual y también tenemos por ahí lo que es el signo de comparación que son dos igual y también tenemos el triple signo de comparación o sea con un anexando un igual más que este es una comparación pero también la va a hacer por tipo ahorita vamos a explicar de qué se trata esto también bueno vamos a anexar aquí aunque no forma parte de esto pero un solo signo de igual esto viene siendo lo que es una asignación esto también hay que tenerlo muy en cuenta no entonces cómo es que funciona esto vamos a hacer aquí rápidamente un ejemplo vamos a hacer un console.log y vamos a decirle 10 es mayor a 9 que creen que nos devuelva pues una un resultado booleano que es verdadero porque 10 y es mayor a 9 podemos utilizar el menor que en este caso aquí regresaría un false porque 10 no es menor a 9 y de igual manera aquí podemos utilizar el mayor igual que aquí me regresaría pues un verdadero no si nosotros pusiéramos aquí la comparación es que si pusiéramos 10 pues también se cumpliría esa afirmación pues porque es igual mayor no entonces si ya nosotros nos pasáramos quiere decir que el número que está a la izquierda sea es mayor al de la derecha pues esta afirmación no se cumple 10 no es mayor o igual a 11 entonces después nos regresa un false así es como funcionan estos obviamente el signo menor o igual pues actúa de alguna forma inversa al mayor o igual y también tenemos lo que es el no es igual que pues siempre y cuando no sea igual el número de la izquierda al de la derecha pues te va a regresar true aquí puedes ponerle cualquier número que no sea igual y va a regresar true siempre y cuando no sea igual entonces si es igual pues si te regresa el false no se cumple la afirmación ahora voy a explicar un poco de lo que son los signos de igual como es que funcionan las asignaciones en javascript pues es muy sencillo por ejemplo yo podría tener una variable a que valga 10 y una variable b que valga 9 ok podría yo por ejemplo poner un console.log aquí de que imprima cuanto vale a vale 10 pero si yo aquí hiciera una asignación digamos que a le voy a asignar el valor de 9 que es lo que que creen que es lo que me imprima después y yo pongo un console.log aquí de a pues me imprime 9 ¿por qué? porque ahora el valor de a tomó al valor de b es decir ahora ahora a vale 9 no vale 10 así es como funciona lo que es la asignación después tenemos lo que son los dos signos de igual que estas ya vienen siendo comparación por ejemplo aquí podemos decirle que si 10 es igual a 10 pues obviamente si viene siendo igual me regreso un verdadero si yo pongo otro número que no sea igual pues me regresa una afirmación falsa ¿cómo es que funciona la comparación con tres signos de igual? este tipo de comparación compara también los tipos a lo mejor tú dirás pues funciona de la misma forma pero no es así aquí por ejemplo yo si tengo un 10 como string y le pongo solamente dos signos de igual me va a decir que la afirmación es verdadera o sea que 10 es igual a 10 el valor obviamente es igual pero el tipo no es igual si yo comparara también por tipo esto no sería igual o sea porque uno es string y el otro es numérico entonces si yo pongo el triple signo de igual pues me ahora la comparación ya no es verdadera sino es es falsa entonces así es como funciona este triple signo de igual en javascript y bueno por último vamos a estar viendo lo que son los operadores lógicos los operadores lógicos que bueno son los de tipo or que son representados por los los palitos estos no sé cómo se llamen y también tenemos lo que es el operador and representado por doble and person entonces estos son algunos de los operadores lógicos y cómo es que funcionan vamos a hacer un console log y vamos a poner aquí por ejemplo una afirmación verdadera o true cómo es que se interpreta esto pues lo que busca es de que una de las dos en este caso afirmaciones sea verdadera solamente una no importa si la otra no no lo es por ejemplo aquí podemos ponerle false o sea o sea esa que no sea que sea falsa y aún así se cumple la conjunción de estas dos afirmaciones pues se cumple ¿por qué? pues porque solamente una requiere que sea verdadera ¿no? aquí a pesar de que yo tenga una falsa pues no se cumple y bueno aquí por ejemplo yo podría poner otra que diga true y de igual manera pues se cumpliría ¿no? porque solo una es con solo le basta con que una sea verdadera también bueno tenemos lo que es el operador ant que se si te requiere de que los dos sean verdaderos por ejemplo si yo pusiera aquí el el ant true y true pues esto si sería true ¿no? porque los dos son verdaderos pero si tuviéramos uno false aquí si ya no se cumpliría ¿por qué? porque busca que las dos partes sean verdaderas en este caso pues aquí una es falsa y con una que esté mal pues no se cumple ¿no? bueno prácticamente eso es todo por en cuestión de los operadores y bueno hasta aquí vamos a dejar el video espero que te haya gustado si te gustó pues te puedes suscribir y voy a estar subiendo los demás videos del curso ¿no? muchas gracias y nos vemos la próxima chao